Bueno, pues entonces, Alfredo, si quieres puedes sentarte ya y damos la bienvenida a Coldo de Arandia de Ibarmia, el homenajeado de hoy, la empresa homenajeada de hoy, a Borja Emparan, director general de WEC, del Grupo Velatia y a nuestro Berti, que ya todos le conocéis. Bueno, pues entonces, lo primero que vamos a hacer es dar la palabra al público para que pregunte. Antes estábamos pensando, le hemos dado vuelta a saber qué os podía interesar y además queríamos cumplir la palabra, lo que decíamos que íbamos a hablar y queríamos preguntar a Coldo y a, como por este orden, ¿no? ¿Qué es lo que el centro de CCA, por qué estás en el centro de CCA? ¿Qué es lo que esperabas que te podía aportar el CCA como a tu empresa? Bueno, Arrachaldeo, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a la presentación de este gran proyecto, como decía Alfredo. Bueno, a ver, en nuestro caso, Ibarmia, ¿por qué está en el CCA? ¿Por qué quiso estar en el CCA? Bueno, antes Norberto lo ha explicado. Nosotros, una empresa fabricante de máquina herramienta, una empresa media, con un producto convencional, con un desarrollo de producto tecnológico muy ambicioso, pues tuvimos que buscar socios, compañeros para ese largo viaje, para esa transformación de nuestro modelo de negocio. Y bueno, como también decía Alfredo, pues ahí tenemos nuestros partners dentro de lo que es la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Y uno de los partners estables y con el que venimos trabajando es la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatia, concretamente con el Departamento de Ingeniería Mecánica aquí en Bilbao. Y una relación realmente tremendamente, tremendamente enriquecedora, tremendamente una gozada, realmente de una proximidad absoluta. Y como decía Norberto, siempre les hemos encontrado, aun estando en la universidad, con esa idea de que lo que ellos nos fueran a aportar incidiera en nuestras cuentas de resultados y en la mejora de los productos que nosotros presentamos a nuestros clientes. Por otra parte, el sector aeronáutico dentro de los productos de Ibarmia o los clientes del sector aeronáutico estaban alcanzando un peso mayor y fruto de ello, pues fuimos estableciendo autocontacto con diferentes empresas y concretamente con ITP y con el mencionado y llorado Plácido que en cierto modo nos dio un poco de confianza y arrope en este sector. Entonces, entendiendo que de la mano de la Universidad del País Vasco y del difunto Plácido nos aproximamos a este proyecto, pues para dar una mejor respuesta a nuestros clientes que muchas veces, como también se ha explicado, del sector aeronáutico nos piden que estudiemos sus piezas, que estudiemos sus procesos, que mejoremos los tiempos de mecanizado, las precisiones de las piezas que están fabricando y siempre nos encontramos con el handicap, lo han explicado aquí perfectamente, de la prisa. Nosotros solo podemos hacer eso con máquinas que tenemos en proceso de fabricación y que normalmente suelen estar prácticamente, el camión suele estar en la puerta de la fábrica para salir. Entonces tenemos que buscar un hueco de mala manera y bueno, pues intentar hacer una prueba que si sale bien, pues igual se convierte en un pedido, pero si sale mal casi no tenemos ni oportunidad de volver a replicarla o de volver a intentarla. Entonces, el hacer esto de una forma mucho más ordenada, de una forma mucho más estable, en un entorno absolutamente enriquecedor o rico, como que se nos está planteando aquí en el entorno de CFA, fue definitivo para que nosotros quisiéramos estar en el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Y Borja, vosotros, ¿cómo lo decidiste? Sí, buenas tardes a Rachaldón. Por nuestra parte, yo represento a la empresa WEC, que formamos parte de un grupo fantástico industrial, que es el grupo Velatia, y que es un grupo con unos accionistas que, como solemos decir, son vocacionales. Y estos accionistas en su día, en el 2005, decidieron apostar por la aeronáutica, una actividad que en su día era residual en otra de las empresas del grupo, y que desde aquella decisión ha ido creciendo. Seguimos siendo todavía pequeños, humildes, pero tenemos mucha ambición. Y de esa manera fue en el 2013, más o menos, coincidió con una reflexión estratégica. Y dentro de nuestra estrategia de crecimiento, para acompañar al crecimiento general del sector que se avecinaba, y los programas que estaban en curso en desarrollo, decidimos que era necesario desacoplar precisamente de nuestro flujo productivo todas las actividades de desarrollo y de prototipaje. Efectivamente, como ya lo han contado aquí antes, pues nosotros solíamos cometer la temeridad de intentar hacer desarrollos aprovechando los medios fabriles que teníamos en el flujo productivo, con todo lo que conlleva de problemas, de disfunciones. Y así fue como en el 2013 coincidió que tomamos una decisión de invertir en una célula de prototipaje y desarrollos, desacoplarla del flujo productivo. A pesar de nuestro tamaño, representaba una inversión ambiciosa y unos años después, la verdad es que fue muy acertada. En ese mismo tiempo coincidió, y vuelvo aquí abundo yo también, en la figura de Plácido Rodal, que fue la figura que entabló contacto con nosotros, que siendo muy consciente de nuestra pequeñez, también era muy consciente de las cosas que queríamos hacer y de nuestro potencial. Y la verdad es que desde el minuto cero nos sentimos muy escuchados, muy entendidos y a todos los problemas que le hacíamos partícipe sobre nuestras limitaciones, él le encontraba solución. Y así fue como nos animamos a participar en esta aventura. Y ya tres años después, pues la verdad es que nos vemos muy gratificados de participar. Tenemos muchas ideas para poder llevar a cabo, de hecho más de las que podemos llevar a cabo, por lo menos para arrancar. Y también me gustaría decir que, y antes lo ha comentado también Alfredo, también para nosotros ha sido una sorpresa muy positiva el empuje que hemos visto por parte de la UPV, donde ahí también han sido muy sensibles a nuestras necesidades. Y nos hemos visto también muy partícipes en los procesos de reflexión sobre qué tipos de medios, de máquinas, de tecnologías y cuál es la visión tecnológica desde un fabricante de componentes como nosotros, de pequeño tamaño, pero, vuelvo a repetir, con mucha ambición. Eso es un poquito por donde hemos ido hasta hoy. Muchas gracias a los dos. Alfredo, no sé si quieres comentar algo más, pero creo que en la exposición ya has explicado bastante lo que suponía para ITP, ¿no? Me parece que... Bueno, a ver, público, sois bastante numerosos. ¿Alguna pregunta que seguro que os ha quedado en el tintero de todos los agentes que pueden intervenir en un centro, de los límites que puede haber, de dificultades? Bueno, de momento... Ahí se anima alguien. Vale. Tenemos un micrófono. ¿Solo tenemos este? Solo tenemos este. Buenas tardes. Me llamo Zabio Pereira, de la Universidad de León, y a lo largo de la exposición me han salido dos dudas. Y la primera es, ¿es obligatorio realizar proyectos orientados al mercado aeronáutico? Luego, la segunda, hablamos de que vais a colaborar varias empresas, ¿no? Entonces, no hay unos resultados. Esos resultados, ¿de quién son propiedad? A ver, la primera... ¿Quién se anima? Aparte de si son proyectos de ingeniería aeronáutica... Bueno, si igual te contestas desde aquí. No sé si ahora sí, ¿no? A ver, el título es aeronáutica, ¿vale? Pero si has visto el objeto y los objetivos de la agrupación, menciona principalmente, menciona nada más que fabricación avanzada. Entonces, siempre que cumpla con los requisitos, no es estrictamente necesario que sea aeronáutico. Yo diría que esto es más metálico que aeronáutico, si te soy sincero. Luego, no es estrictamente necesario. ¿Vale? Lo estudiaremos, todos los proyectos, pero cualquier proyecto que más o menos encaje, porque hay muchas tecnologías de fabricación que pueden servir para el mercado aeronáutico o para otro mercado. Luego, no es estrictamente necesario. La otra pregunta, si queréis contestar o... Bueno, la propiedad intelectual es, como os he comentado, es cada contrato, es un contrato bilateral de cada empresa con la Universidad del País Vasco. Y en cada contrato regulas es el tratamiento de la propiedad intelectual. En general, lo que tenemos acordado es algo general en el que el que financia es el dueño de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. Pero tú vas a tener un contrato particular entre tu empresa y la UPV en el que puedes llegar a acordar otra cosa. Los consorcios que hayas visto que os hemos presentado como consorcio también tienen unos acuerdos, cada consorcio en particular, de la propiedad que sea conjunta, que puede salir algo conjunto. Luego, digamos, en resumen, se negocia caso a caso y la regla general es que el que paga es el dueño de la propiedad intelectual. Bueno, yo vengo de la UPV, participo con Luis Roberto en el proyecto y creo que igual la parte de los socios es un poco más compleja de entender. A mí me costó lo mío y en concreto no sé si podríais dar algún ejemplo del socio tipo D para algún ejemplo en especias que puede significar hasta qué punto una máquina puede ser en especias, taladrina, ejemplo. Y si un socio tipo D en el futuro podría pasar a ser socio de otro tipo. Bueno, yo creo que esto nuestro gerente lo explicaría mejor, pero un poquito para que participemos todos. Efectivamente, como él ha dicho, la parte de los estatutos de la AIE es una parte técnica, es una parte legal, es una parte redactada por abogados y, bueno, donde se han contemplado los diferentes perfiles de los diferentes socios. Evidentemente, bueno, hay la manera de canalizar las solicitudes de adhesión a la AIE, como hemos dicho, es vía EGAN, vía AFM y, bueno, pues con una carta de solicitud de adhesión donde se explique un poquito la actividad de la empresa, los motivos por los que se quiera venir, etcétera. Habrá un primer análisis por parte de la secretaría de esa solicitud que luego se estudiará en la Junta de Gobierno y si se puede aprobar en la Junta de Gobierno en función de la tipología se hará, como ha explicado Alfredo, o si no se llevará a la Asamblea. Los socios tipo D, efectivamente, como ha explicado también Alfredo, sí hay empresas que han dicho que su interés podía ser en una cesión, en una donación de equipos, de elementos consumibles que pudieran ser testados, probados, dentro de la actividad del propio CFA. Bueno, es una fórmula en principio que desde el propio CFA y desde la AIE la vemos con buenos ojos, pero bueno, tenemos que ver cómo regularlo, si eso es una aportación única en un momento determinado, si es una… porque taladrinas probablemente nos van a hacer falta este año, el año que viene y el siguiente. Entonces, si uno hace una cesión o donación el año uno, eso le da una situación de socio ya permanente, bueno, habrá que estudiar un poquito ese tipo de casuísticas. Y luego el upgrade, vamos a decir, el paso de un tipo de socio a otro tipo a un socio mayor, de un socio tipo D a un socio C o de un C a un B o de un B a un A, está también contemplado en los estatutos. Y bueno, pues cada uno irá decidiendo cuánto quiere dedicar, cuánto quiere consumir, cuántos proyectos quiere llevar al CFA, pues en función de la satisfacción y de los rendimientos que vaya adquiriendo. Un ejemplo que preguntabas, un ejemplo es la IP, con portas para herramientas, es uno de los ejemplos con los que ya estuvimos hablando y vamos, pensamos que es un ejemplo típico, pero vamos, puede ser cualquiera de las tipologías, como dice Colin. Alfredo, ¿y un centro tecnológico? Vamos a ver, un centro tecnológico, como hemos visto, no puede ser miembro pleno ni principal, podría ser socio colaborador, incluso también podría llegar a ser socio tipo D, de hecho algunos de nuestras empresas de la agrupación tienen centros tecnológicos no solo asociados, sino que son suyos, tiene unidades de I más D empresarial. Entonces, como el objetivo fundamental de la agrupación es hacer proyectos de I más D que acaben directamente, salgan de ahí y vayan a producción, en un centro tecnológico es difícil que lo haga, pero un centro tecnológico puede ser perfectamente socio tipo D o socio colaborador, sin ningún problema. Hola, buenas tardes. Soy Begoña Molinete, del Clúster de Energía. Una empresa se plantea participar o poner a prueba las capacidades del CFA, está valorando, quizá tiene una idea de proyecto que le gustaría desarrollar en él, pero no se plantea en ese momento contribuir de forma regular o formar parte de la asociación empresarial. ¿Hay algún estatus o limbo intermedio en el cual se le permita usar o participar en el centro o desarrollar incluso un proyecto sin que tenga que asumir un compromiso o presentar una candidatura para ser socio de tipo A, B, etcétera? Buenas. En principio eso lo hemos pensado en el sentido de que cualquier iniciativa que pueda venir fuera del alcance de los socios que ya figuran en la asociación, ¿cómo le podemos vehicular, cómo podemos hacerlo? Pues lógicamente debería ser a través de algún socio de la propia agrupación. Es decir, tiene que haber un vector de entrada para poder ser vehiculado a la actividad después para el CFA y ese vector de entrada sería a partir de cualquier socio de la agrupación. Y siempre teniendo en cuenta, porque he insistido Alfredo y yo insisto otra vez, que la vocación es hacer proyectos y que esos proyectos tienen que estar alineados con lo que pretendemos en nuestra visión tecnológica, con la parte de la imagen corporativa que también tenemos que tener en cuenta y con el sentido del centro en sí. Si eso todo tiene un sentido y en el comité tecnológico se le ve también sentido, esa podría ser una forma de poder vehicular. Sí, bueno, hay otro asunto. Los socios que vayan a estar pidiendo y demandando servicios al centro, lo lógico, y así lo pone en el convenio constitutivo, es que se hagan socios de la agrupación para, a través de la agrupación, dar carta de naturaleza a esa colaboración permanente o en el tiempo. Pero una cosa muy esporádica siempre se puede hacer con la universidad, mientras no sea incompatible con ellos, se sirva o se usen los medios que tienen en el centro y eso estaría en la parte de la casa que es de la UPV. Es decir, somos aquí como un matrimonio que compartimos una casa, un poco esa es la idea. Entonces, eso no tiene que ser la puerta de atrás para que haya algo que no es lo que tiene que ser, pero para cosas esporádicas o puntuales o porque hay una máquina allí que solo puede hacer y alguien quiera hacer algo, eso yo creo que está dentro de la idea inicial de todos los socios. ¿Alguna pregunta más? Tema de la, yo creo que hemos hablado de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, ¿no? Proyectos, de que estáis hablando de proyectos grandes, medianos, pequeños, de cualquier tipo. ¿Habría la posibilidad de que hubiese también proyectos que vengan colaborando otra universidad? Bueno, la verdad es que los proyectos tienen que estar cerca de entrar en producción. Grande o pequeño, lo importante es que estén cerca de entrar en producción. Es decir, el tamaño, lo que pasa es que puede ser una acumulación de varios proyectos pequeños, por ejemplo, este Futural es relativamente grande, pero si tú lo miras en detalle, hay cosas que hacen diferentes empresas de la agrupación, cada una por separado, a lo mejor son proyectos relativamente pequeños. Luego, realmente no es obligatorio que sean muy grandes los proyectos, no es obligatorio. Lo que es importante es que estén cerca ya de la producción. Quizás también al hilo de la pregunta anterior, bueno, por lo menos nuestra experiencia, que nosotros somos una pyme, vemos que hoy en día gran parte de la I+, D+, I, que se está haciendo, es en proyectos en colaboración, ¿no? Cuando antes decía si una empresa, bueno, se puede dar el caso y hemos dado la fórmula de cómo podría ser, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de proyectos en colaboración, como los que hemos expuesto aquí y alguno más que también puede tener cabida, uno reciente que se ha aprobado también dentro del Horizonte 2020, pues son proyectos, vamos a decir, grandes. Son proyectos en convocatorias importantes, son convocatorias europeas, etcétera. Pero bueno, como ha dicho él, más que el tamaño importa el contenido, que el contenido sea de los TRLs altos, ¿no? El tema de las posibles universidades que puedan entrar o incluso empresas del extranjero que penséis que con el tiempo podrán entrar, ¿eso os habéis planteado? Nosotros estamos abiertos a entrada de distintas fórmulas. Ese tipo de colaboraciones, bueno, de posibles colaboradores entrarían probablemente más en lo que se llama socios de colaboradores o en última instancia podría ser socios tipo D, habría que verlo. Sí que tenemos ánimo y vocación de acoger a entidades que puedan venir del extranjero. De hecho, una de las drivers que buscamos en el centro es que es atraer talento. Entonces es difícil atraer talento si ponemos unas paredes en las fronteras. Entonces eso sí que lo tenemos claro. Habrá que andar el camino y ver qué oportunidades se presentan. Sí, bueno, yo te diría también tres reflexiones del modelo catapult inglés, ¿no? Primero, casi todos los socios en los centros ingleses son alemanes, con lo cual poner fronteras no es lógico. Luego, la universidad tiene relaciones internacionales, nacionales, nos llevamos bien con las otras universidades. Veo aquí a Pedro Arrazola de Mondragón. Es la casa común de todos. O sea, mientras sea legal, sea leal la relación, estamos abiertos a colaborar y que aquello sea una bomba para todo el mundo. Bomba en el buen sentido, ¿no? Y luego también otra reflexión. Viendo, por ejemplo, el AMRC de Coventry, cuando lo visitas, te dicen esta máquina se compró con el dinero inicial y esta nos la han prestado y aquella nos la han dado. Y esta está en leasing. O sea, puede llegar, no estoy haciendo aquí el cuento de la lechera, a que sea más grande casi la parte no inicial que la parte inicial. Porque, claro, en el momento que empiecen las cosas a andar, definamos bien las reglas, pues, ¿por qué no? Igual en el edificio ahora, el que está ahora no caben las cosas, pero en el futuro puede haber gente que deje una máquina dos años, luego se la lleve, etcétera, ¿no? Yo creo que el modelo puede ser amplio, abierto, la universidad hace el sitio adecuado para hacer eso. Somos la universidad pública y yo creo que eso está en el espíritu de todos mientras se cumplan las reglas de confidencialidad, lealtad, NDAs, etcétera. ¿Habéis planteado alguna, cuando pensáis en la formación que se puede dar en el centro, ¿habéis pensado alguna vez también en formación de efecto superior que se pueda hacer compatible en el centro o no es en enfoque? Bueno, lo primero, en el centro estamos para hacer proyectos, como aquí hemos dicho, MRL 6-7. Ese es nuestro objetivo y de ahí no nos vamos a apartar nunca. Vamos a hacer formación a través de la investigación. Estoy seguro, por experiencia, que casi toda la masa investigadora va a ser gente entre 25 y 35 años que o bien viene de becas de instituciones o que las empresas van a pagar para que estén allí haciendo sus proyectos, pero a su vez formándose. Luego, doctorados industriales, que se habla mucho. Ya hay un ejemplo, no voy a poner nombres, pero de alguien que ha cogido a alguien para empotrárnoslo allí, para que haga la tesis doctoral a costa de ellos. Ellos van a pagar. Esa es una vertiente que no está en la idea inicial, pero que a mí me parece casi más importante que la otra. Me va luego a pegar Alfredo. Pero es muy importante porque es la base de todo. La gente joven, gente creativa, acerca entera. De hecho, casi todos los técnicos del centro van a venir del aula de máquina herramienta que financia la diputación, también ese es un tema. Esto como una parte de un ecosistema, yo creo que eso es importante. Y bueno, ahora se trata de andar y con el espíritu aquí abierto que estamos mostrando todos, yo creo que todo va a ir así. Bueno, ¿alguien más se anima? Respecto de plazos de nuevos socios, la idea será, los socios tipo D son más fáciles, no es necesario que lo apruebe la asamblea, con una junta de gobierno vale, entonces, además, posiblemente necesitemos socios tipo D inminentemente y no estamos pensando, pues, entre junio y julio que puedan llegar a entrar los socios tipo D. En teoría, la próxima reunión de la Junta de Gobierno es en septiembre, pero podríamos adelantarnos. Los socios tipo B, C o A, esos tenemos que ver primero los proyectos que quieren hacer, tienen que ver cómo es el centro, cuáles son las máquinas que hay, tenemos que discutir qué proyectos podemos hacer ahí, entonces, eso va a llevar un tiempo. Entonces, nuestra idea es que, pues, de aquí a fin de año podamos tener ya claros quiénes son y que los apruebe la asamblea de tal manera que en 2017 ya puedan empezar a hacer proyectos. Básicamente, esos son los plazos, ya veremos cómo lo gestionamos, ya os he dicho, tanto EGAN como EFM son los que van a definir en detalle cuál es ese proceso, cuál es ese procedimiento de admisión de nuevos socios. Pero, vamos, la idea es los socios tipo D y socios colaboradores relativamente fácil en el entorno del verano y los socios plenos o principales, pues, en el entorno de aquí a fin de año. Muy bien, muchas gracias. Bueno, oye, pues, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? A mí se me quería, quería, ha salido varias veces el nombre de Plácido Rodal. Yo quería recordar también, aparte de que, además, muchos de vosotros le conocéis, le habéis conocido, aparte de la figura que fue para el CFA, creo que además ha servido de elemento aglutinador para crear todo el impulso de las primeras empresas que quisiesen participar en el centro. Y quería destacar una cosa que a mí me parece que viene muy bien en el contexto que estamos hablando de colaboración. Recuerdo que gracias a la aportación de Plácido Rodal en un proyecto que apareció en un anexo que presentó ITP junto con otras personas del clúster, esa generosidad de ITP poniendo ese proyecto encima de la mesa sirvió para que también las administraciones encontraran un proyecto ahí y quisieran apoyarlo. Que a veces tenemos miedo a presentar proyectos, a descubrirnos un poco y, sin embargo, a veces esa generosidad da frutos como los que estamos viendo hoy. Pues yo agradeceros la presencia a todos, agradecer a todos los que habéis participado vuestro tiempo y vuestra dedicación y un aplauso a vosotros y a Plácido Rodal. Gracias. 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 Gracias.